No te me acerques así jamás Que un norte y cara me causarás Y aunque tus toros con amor me ven Quiero arrancarlos para escapar De alguna forma yo te haré pagar El hecho de haber decidido en mí De alguna forma yo te haré pagar Por hacer mal que me quieres lo más a lamentar Antiviso, entiende que en mi final Que solo quiero estar en paz Antiviso, solo conoce el dolor Y es que hacer no puedo, no Antiviso Un saboraño quedado dentro mío No debí besarte jamás Insoportable me resuelta el ambiente Cuando cerca estás de mí ¡No! No me mueres no me muertas, no me digas Como más que me invito, no me digas No me digas que no aguas Más vuelta al lado, de tu muerte Bracel y lindoss Hasta hoy tengo la oportunidad Antibito, y me he cansado de cargar Y este libro que no me da Antibito, y ya se empieza a desgastar Y este mundo de cual se da Antibito Tú vuelves a insistir, decir que esto es amor Pero no entiendo por qué juegas con mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Prendete ya que no puedes notar Que es lo mejor Mario, 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 Mario Esas cosas que mi corazón siente pero que calla Me cruzaré a mi corazón Antibito, yo te domino No sigue el ritmo que tú me marcas Antibito, no se destine Ese es al vital del corazón Antibito, que es la serie en mi final Que sólo quiero estar en paz Antibito, y todo loco Que no lo voy a caer No veo No veo No veo Hey, hey, hey Con solo ver tu sonrisa Mi corazón La fe y los pecadores Más deprisa Dime por qué contigo solo quiero estar, quiero estar así Ey ey, eso entiende que abroces Mi corazón lo he y la ten y no puedo encontrarte Dime por qué me das las cosas que me das Me vas a salvar, me vas a salvar Ey ey eee El dominio de Dios en mi corazón lo he y la ten No puedo encontrarte Dime por qué me das las cosas que me das Me vas abor, me vas a decorar ¡Suscríbete al canal!